Borrachita me busqué pa' olvidar Le quiero mucho a mí también me creer Borrachita me busqué hasta la capital Pa' servir al patrón que me mandó a llamar Tan de ayer borrachita me busqué pa' olvidar Le quiero mucho a mí también me querés Borrachita me busqué hasta la capital Pa' servir al patrón que me mandó a llamar Tan de ayer yo le quise traer Dijo que no, que se había de llorar ¿A qué volver? Borrachita me busqué hasta la capital Pa' servir al patrón que me mandó a llamar Ante ayer Borrachita me busqué hasta la capital